Piedra preciosa Piedra preciosa Tuve una vez traición De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te dibujé Yo te pude creer Con tu heridita en mi alma Eres la que más me dio Con quien quiera irte Para bien de mi vida Por eso quiero cantar Y gritar que te quiero Mujer con sentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiendo tu voz Que me hiciera valer Que me hiciera valer Con tu heridita en mi alma Eres la que más me dio Con mi tierra y mujer Para bien de mi vida Por eso quiero cantar Y gritar que te quiero Mujer con sentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiendo tu amor Esos Tres Y Tres Tres Tres